Asatos es la deidad más poderosa de la mitología Lovecraftiana. Encarna la omnipotencia por lo cual supera infinitamente en fuerza a dioses tan emblemáticos como Cthulhu, Nordense o Yoxolot y su mera presencia augura muerte y destrucción. Parece ser que el término proviene de la fusión de los términos bíblicos Anatoth y Azazel que hacen referencia a una ciudad y a un demonio del desierto respectivamente. También puede relacionarse con Asatos de la alquimia, el supuesto agente o sustancia universal que permite la transmutación. En la ficción Lovecraftiana la palabra Asatos designa a un mal fundamental demasiado terrible como para ser descrito. Dicha denominación es la que al parecer se emplea en el Necronomicron para referirse a él siendo su verdadero nombre tan terrible que nadie osa pronunciarlo y esto le asemeja en cierto modo a Astur. Pese a no ser descrito nunca con exactitud se deja entrever que Asatos es una masa informe repleta de tentáculos que habita en el centro del caos primigenio. Asatos, que en realidad no deja de ser una prolongación de su propio ser, suele aparecer representado con innumerables fauces y ojos, mostrándose de esta manera como el más puro concepto de confusión y desorden estructural. A Satos nunca aparece físicamente, lo que se sabe de él se debe únicamente a las alusiones dadas en el Necronomicron. Son precisamente los textos de los pasajes en los que figura su nombre lo único que certifica su existencia, pero ya que se encarga Nayala Totez de su heraldo de mantener viva la pavorosa leyenda de este sultán de los demonios. Se dice, se cuenta, entre otras cosas, que Asatos es una deidad ciega y carente de inteligencia. Es precisamente su estupidez lo que hace que sea tan peligroso, ya que por ella es irreflexivo e insensible al dolor que puede causar en el caso de que sufra un ataque de cólera. Pero para evitar esto, los monstruosos flautistas tocan una melodía hipnótica que le arrulla y le mantiene adormecido. Por eso, y por mucho más, se puede considerar el comportamiento de Asatos como el de un niño pequeño, pero al ser tan grande y poderoso, incluso podría destruir el universo. Más vale mantenerlo dormido, ¿eh? Lo mantiene dormido Nayala Totez, su mensajero a través de sus flautistas, ya que si Asatos despierta, engullirá el universo entero en un festín de destrucción y muerte. Ningún humano, y tal vez nadie en el universo, sabe su verdadero nombre. Asatos fue la determinación que Abdul Al-Zaret empleó en el Necronomicon para referirse a él, y desde entonces el uso del término pasó a generalizarse entre los ocultistas que pretendían nombrar a este dios para potenciar sus invocaciones. ¿Quién es Asatos de la Biblia? Es el caos creativo e infinito del universo, el supremo dios exterior. Él es uno por encima de todos y el alfa y omega de los mitos. Esto fue El Puntal del Recuerdo Nunca más El Puntal del Recuerdo 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 El Puntal del Recuerdo